Hola, bienvenidos un día más, yo soy Siltrea y estamos en un nuevo vídeo de Planet Show Vamos a continuar con la partida que empezamos el otro día Si no habéis visto el vídeo os dejo un enlace por aquí y abajito en la cajita de descripción para que lo veáis Vamos a continuar con la casa Godwin, así que vamos para allá Tenemos que ir a buscar el hábitat de los tigres de vengadas Sí, tigre de vengadas, aquí he visto algo, aquí, 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 aquí Vale, vale, a ver, esta vez lo vamos a hacer bien si nos dejan, no es a cutrez, a ver Próxima tarea será levantar un hábitat, partiendo de cero, bueno, partiendo de cemento y vidrio, claro Venga, empieza a construirlo y asegúrate de incorporar el gran agujero que hemos cavado Y acuérdate de ponerle puerta a la barrera delante Vale, entonces, nos dejan aquí solos Ah, y asegúrate de que los visitantes vendrían los tigres Sí, señora, sí, eso lo sé Vale, dice añade puerta, completa el límite, establece el límite en 3,70 metros de altura Para que no puedan saltar, imagino, ¿no? Pero los tigres no pueden saltar más de 3 metros Ay, 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 vamos a ver, este camino es diferente La gente viene por aquí, por aquí hay banquitos Vale, por aquí sería buena idea, si me deja el árbol, poner cristal A ver, a mí me gustan los dos donde todo sea cristal, vale, todo relativamente Para que se pueda ver bien Entonces, vamos a empezar Barreras A ver, a ver qué pone aquí, un segundo, señora Hormigón Grado de resistencia 6 Opaco, no escalable, hermético No escalable, hermético, transparente Resistencia 2 Es decir, que se puede romper antes Resistencia 5 Vale, entonces creo que voy a poner el de hormigón, ¿eh? Voy a poner el de hormigón Sí, sí, sí Y altura ¿Cuánto me ha dicho, señora? 3 metros y medio Eh, ¿dónde está esto? Aquí 3,70 Altura Vamos a... ¿No me deja más de 2 metros? ¡Oh, my God! Bueno, bueno, bueno A ver, vamos a ver Vale, por aquí 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 por aquí, por aquí, por aquí, aquí, vale, aquí voy a poner vidrio, señora, aquí, puedo hacerlo más largo, no, porque si no voy a estar aquí hasta mañana, sí, hola, bueno, tanto quizá no, no, pero bueno, para hacer esto, sí, a ver, cristal, cristal, y vamos a ponerlo menos, por aquí, vale, un poquito menos, vale, ahora volvemos al hormigón, vamos a poner, porque no me dejas, porque no me dejas, señora, vamos a poner la curva, a ver, señora, no me dejan, vale, a ver, vamos a hacer una cosa, ah, la puedo eliminar, perfecto, vale, 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 a ver, cristal, entonces, por aquí, vamos a poner, no, aquí la quiero recta, mira, mira, están ahí, están ahí esperando a que ponga a los tigres, es que, pero a ver, mira que hay camino, mira que hay camino, y se están chocando todos, tengo que venir a poner orden o que pasa con la vida, a ver, curva, ahora sí que me va a dejar, no, sí, sí, he visto azul, así, vale, ahora aquí voy a poner cristal, para que los que pasan por aquí puedan verlos, vale, 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 entonces, aquí voy a poner otro de hormigón, no sé, me da como más tranquilidad el hormigón, ¿sabéis? Eh, no, longitud, un poco menos, un poquito, así, vale, vale, ahora vamos a poner otra vez cristal, recto, gracias, recto, recto, vale, eh, lo que no me gusta es que se quedan aquí las marcas, ¿veis? Podría ser todo, yo quiero que sea todo así, 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 y, ah, que no llega, que no llega, Manolo, pues un poquito menos, así, perfecto, vale, entonces, esto he visto que es el camino para empleados, o sea que aquí la gente normal no puede entrar, perfecto, entonces, la puerta del hábitat, lo más normal es que esté aquí, vamos a poner la puerta de hábitat por aquí, vale, vamos a ponerla, no sé, por aquí, ¿me dejan? Sí. Mira, Bernie se toma muy en serio la seguridad en sus dos, así que nosotros deberíamos asegurarnos de que los tigres no pueden escapar del hábitat de un salto, ¿no te parece? Vale, ¿cómo? Para ello cambiaremos la altura de la barrera del hábitat. Empieza por hacer doble clic sobre la barrera del hábitat y entrarás en el modo de edición de la barrera. Arrastra para seleccionar la barrera, pues toda, señora, toda, toda, toda. Fenomenal, ahora resalta todo el perímetro del hábitat. Para ello, haz clic y arrastra la herramienta de selección de la barrera. Vale, pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, perfecto, ahora lo puedo... Tras seleccionar el perímetro, puedes aumentar su altura haciendo clic y arrastrando hacia arriba la herramienta de altura de la barrera. Intenta que alcance al menos 3 metros y 60 centímetros. Tres y 60, vale, pues vamos a ponerlo. Tres... ¡Ay! Mínimo, ha dicho la señora. Menos no. Tres 67, venga. Así, ya está. Ya está, señora. Ahora no pueden saltar, ¿no? Tres 70. Aquí pone tres 70. ¿Por qué me ha dicho tres 60? Ahora tengo que volverlo a hacer. Oh my god. Esto está muy bien para ir aprendiendo. Obvio. Uy, cuatro metros, tanto. Bueno. Vamos a ponerlo aquí, va. Ahora que tenemos listo el hábitat, no te olvides de colocar una urna para donativos cerca de las zonas de observación. Toda ayuda económica cuenta. Sobre todo porque estos tigres no se alimentan de la... Eh, ¿dónde está la urna? Vamos a ponerla aquí, ¿no? Y ya que estáis sentados, voy a poner otra. Ya hemos delimitado el hábitat, situado la puerta, y lo que es más importante, los tigres ya no podrán escapar de un salto. Sí. Creo que ya es hora de adoptarlos. Eso es lo más importante, sí. Vale, pues vamos a adoptar. Tigres de bengala. Esto era aquí. Vale. Tigre de bengala. Vale, solo hay estos dos, así que tendré que coger a estos dos, ¿no? Mira qué bonitos son. Por Dios, tío, me encantan los felinos. Me encantan. Vale, pues ya está. Abre el almacén. Ah, esto es verdad. Trasladar aquí. Y... Trasladar aquí. Mientras nuestros eficientes conserjes se encargan de recoger y trasladar a los tigres, vamos a preparar el hábitat para su helada. Una cosa. Aquí no puedo poner agua yo. Añade un lago. Ah, sí. Añadir un comedero adecuado para ellos. Pues esto tengo que ir a hábitat, ¿no? Comida. Comederos, bebederos. Comedero. Mendeja de comida grande. Pues vamos a ponerlo... ¿Ha salido el arcoiris por aquí? No sé. Me ha parecido ver el arcoiris, ¿verdad? Mira, vamos a ponerlo por aquí, cerca de la gente. Pero, oye, está un poco hundido en la hierba, ¿no? Así, así, así. Aquí. Esta vez, en lugar de un cuenco de agua, probaremos con algo distinto. Algunos animales necesitan estanques en sus hábitats para poder darse baños, pero también pueden usarlo para beber de él. Lo único que hay que tener... ¡Ah! Está aquí el tigre. ...es que las orillas del estanque sean suaves, para que puedan acceder cómodamente al agua. ¡Ah! Mira. Ya tenemos excavado el estanque, pero todavía hace falta llenarlo de agua. ¡Qué bonitos! Para ellos, selecciona la herramienta de agua en la sección terrenal. ¡Qué preciosidad! No me digáis que no son preciosos, tío. Si es que... De verdad, yo es que flipo con estos animales. Vale, pone el ratón al lado del agujero y espera a que la línea se ponga azul para colocar agua. No puedes poner agua encima de los animales. Pero, ¿quién querría poner agua encima de los animales? Mmm... Pregunto. No lo sé. Pone el ratón al lado del agujero. Agua, vale. Agua tranquila, agua revuelta. No, bueno, pues tranquila, ¿no? No voy a marear. ¡Ah! Mira, mira, mira. Aquí. ¡Guay! Claro que, al igual que los facóqueros y los avestruces, los tigres también necesitarán estímulos. ¿Qué te parece si añadimos estímulos de juguete y de comida a su hábitat? Pues maravilloso, me parece. Me parece maravilloso. ¿Qué quieres que te diga? A ver. Estímulo. Esto era en hábitat. Aquí. Vale. Estímulo de comida. Calabaza con sangre congelada. What the fuck? What the fuck? Pero, señor, ¿por qué entra ahí tan tranquilo? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Que te van a comer! Vamos a ponerlo por aquí. Para que la people lo vea todo bien. Vamos a poner varios, ¿vale? Vamos a poner otro por aquí. Sí, ¿no? No os enfadéis. ¡Mira, se está bañando! ¡Ay, qué monada! Por favor. Vale. Un estímulo de juguete. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Por aquí? ¡Estupendo! ¡Venga, déjame poner otra! Los tigres necesitarán un refugio para esconderse de los visitantes o guarecerse del mal tiempo. Ya no me deja, ¿verdad? Aunque estamos en Inglaterra, al mal tiempo aquí lo llamamos tiempo normal. Vale. Pon un cobertizo en el hábitat. Puedes construir un oco lo que vayas encontrando por ahí o, si lo prefieres, usar el modelo que te he preparado. ¿Por qué hay sombras aquí? Ah, luego serán, ¿no? Vale. Haz un refugio. Bueno, me he vuelto... La cámara se ha vuelto un poco crazy. ¡Pero señor, que le va a comer! Se está escondiendo. Se está escondiendo. No, 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 no. Que va tan tranquilos. Pero, hola, mira. Están todos señalando en plan... ¡Mira, qué lerdo! ¡Se lo va a comer! Pero, ¿por qué no se lo comen? O sea, hola. Esto es muy falso, ¿eh? Porque yo cuando he ido al zoo y el cuidador tiene que entrar, primero cierran los tigres. Y luego entra el cuidador, porque si entra ahí a la ligera, se lo comen. Y mira cómo lo está flipando la gente, tío. Mira cómo lo está flipando aquí. Me ha llegado los globos, ¿no? A ver, ¿qué tiene que poner? Ya me he ido. Ya me he ido. Ah, sí. El refugio. Vale, el refugio. Pues vamos a ponerlo... A ver cómo es de grande. ¡Uh! ¡Qué feo, ¿no? No hay más. ¿Solo hay este? Vale, se entra por aquí. A ver, lo podríamos poner aquí. Y casi la gente, sabéis, los puede ver por ahí. Pero claro, también molestamos a los pobres animales, ¿sabéis? Ya están todo el día aquí expuestos. A ver, lo podemos poner aquí. Por ejemplo. Que la gente los ve, pero... Seguro que no se te ha escapado que los tigres están algo contrariados. Eso es porque no les gusta mucho el tipo de terreno de su hábitat. Selecciona un tigre para consultar su panel informativo. Aquí. Eh, un tigre. Tú. ¡Ay, qué bonito eres, tío! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eres precioso! ¿Te lo han dicho alguna vez? ¿Que eres precioso? Pues, si no te lo han dicho, te lo digo yo. Haz clic en la pestaña del terreno. En ella puedes ver información sobre el suelo y ver cómo reaccionan a los distintos tipos de terreno. Así que me está diciendo que necesita menos hierba larga. Vale. Menos hierba larga. Así que... Mira, está haciendo sus necesidades aquí delante de todo el mundo. En plan, ¿queréis ver tigres? Toma, tigre. Abre la herramienta de edición del terreno. Selecciona la pintura y añade algo más de tierra. Esto contribuirá positivamente a la parte de su bienestar que depende del hábitat. ¿Qué ha dicho? Tierra, ¿no? ¿Ha dicho? Vale. Hierba, tierra ligera, tierra pesada, rocas, rocas. Se están peleando, se están peleando. No, no. Mira, aquí voy a poner... Eh... Rocas. ¿Puedo? Eh... ¿Puedo hacerlo más pequeño, no? Vale. Aquí vamos a poner... Un poquito de hierba. Vale. Menos hierba. Ahora... Arena, no arena. Otra vez está aquí. Este le gusta el riesgo. A este hombre le gusta el riesgo. Mira, 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 mira como solo mira. A limpiar las cacas. Bueno. Tierra. Necesita más tierra. Será esta, ¿no? Así que vamos a poner... ¿Dónde ponemos la tierra, tío? Para que sea bonito. Vamos a ponerla por aquí. A ver, vamos a poner más... Vale, ya está de tierra. Ah, perfecto. Hierba larga, menos. Vale. ¿Cómo se quita la... Le pongo esta, que es corta? ¿O qué? Sí, 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 sí. Está funcionando. Vale. Genial. Muy bien. Todos los animales necesitan plantas y árboles de su bioma o continente. Desiertos o praderas, Asia o Europa. Parece que estos tigres necesitan más plantas en su hábitat. ¿Un torno? Para encontrar el equilibrio ideal, combina vegetación del bioma templado y del tropical originales de Asia. Los tigres también necesitarán que cierta proporción de su hábitat esté cubierta por esas plantas. Para averiguar qué vegetación emplear y su cantidad, selecciona un tigre y vea la pestaña del entorno. Voy más rápido que usted, señora. Biomas. Tropical, templado y pradera. Vale. Vale. Como verás, algunas de las plantas presentes en el hábitat no son las más adecuadas para el tigre, como es el caso de la mimosa. Si quieres, puedes eliminarlas. Corta la pradera. Aquí. ¿Y cuál es la mimosa? Encontrarás las plantas en la sección naturaleza y puedes filtrar para ver solo las que quieras. En este caso, la vegetación o los biomas templado y tropical... ¿Cuál es la acacia, señora? ¿Esta es la acacia? Sí. Eliminar. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Desierto, fuera. ¿No? Mira, el tigre está aquí. A ver. Déjame ver. Eh... Terreno. La otra acacia. ¿Dónde está la otra acacia? Ah, ¿es esta? No. No. Pleteritum. Pleteritum ruscomperfectum. Bueno, bueno, bueno. Aquí, aquí, aquí. Ya te he pillado. Acacia, fuera. Europa. Vale, este ya está. Vale, entonces, ahora, espere ese amigo. Ah, puedo poner cualquier planta que sea de esto, ¿no? Así que vamos a ponerlo bonito. Venga, vamos a ponerlo bien precioso. Para mis amiguitos los tigres. Vale, ya he hecho un par de cosillas, ¿vale? Pues lo he quitado porque es un poco pesado verlo. Y, a ver, aquí he puesto aquí unas rocas, aunque espero que no puedan saltar, ¿no? Porque lo veo un poco... no sé. Me parecía bonito, pero luego he dicho, a ver si luego saltan y la lían parda comiendo esa toquiqui. Pero bueno, he puesto así unas plantitas, más tierras. Les he puesto el comedero aquí para que estén más al lado de su casita, de su hábitat, ¿vale? Este tigre, tengo que deciros que es un vago. Es un vago porque se ha pasado toda la edición del terreno ahí tumbado, ¿vale? No sé, y el otro está en plan... Amigo, me aburro. Me aburro, hazme algo. A ver, dentro de lo que me han dejado, porque... Entonces, a ver, ¿qué más falta? Aumenta el bienestar planta al 90%. ¿Esto qué quiere decir, señora? ¿Tengo que poner más plantas? Hábitat. El hábitat tiene problemas de bienestar medioambientales leves. ¿Cómo? ¿Qué es esto? El tipo de plantas y su cobertura son muy inapropiados para este animal. ¿Cómo? Si he puesto lo que me has dicho. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que son? Mira, no quiero que estén mal. A ver, señora, plantas. Pero si solo he puesto plantas de su sitio. ¿Qué le pasa? Pero es que si no me dais más pistas, no lo sé. A ver, todo es de pradera. ¿Veis? I don't understand nothing. A ver, biomas, temprado. ¡Acuático, amigo! Ve. Y está. ¿Cómo he puesto yo esta? Ay, no sé. ¿Se ha más capao? Pero si tenía puesto en el filtro... Ya está, ¿no? A ver. A Arush. Vaya nombre tan puesto, colega. Plantas. Inapropiados para este animal. ¿Qué más hay de inapropiado? No lo entiendo. A ver. Y ya está, ¿no? Tropical. Ya está, ¿no, amigo? No. Plantas. 0%. ¿Cómo que 0%? Estoy mirando en el móvil, ¿vale? Porque ya me estoy volviendo un poco loca. Y, a ver. Yo aquí pongo mimosa. ¿Vale? Pongo mimosa. Y me sale esta. Pteridium 03. He buscado en Google Pteridium si es una mimosa. Y parece que sí. ¿Vale? Así que no sé por qué leches ponen Pteridium y no ponen mimosa. Porque aquí no somos nosotros aquí jardineros, ¿sabes? O sea, que parece ser que son estas plantas las que les tengo que quitar. Que también podría ser razonable. Porque son las plantas que estaban en el hábitat en una primera instancia. ¿No? Entonces, yo aquí he puesto un huevo de planta. Así que voy a poner un poquito más. A ver. Vamos a calmarnos. Vamos a poner... Como veis, está tropical, temprado y pradera. Así que no sé por qué... Me dice que no. Voy a quitar todas las Pteridium por si acaso. Es que no sé. Se supone que ya está. ¡No! ¿Pero por qué? El continente no coincide con el del animal. ¡Ah, amigo! Mira. Entonces, no me digáis que ponga estos de tropical, como se llame. A ver, esto es... Este fuera, ¿no? Pero a ver, no me va... No me... ¡Oh, qué follón! Vale, hay que... Tranquilidad. Vamos a calmarnos. Hay que hacerse con el juego, ¿vale? Es la primera vez que jugamos y hay que hacerse con el juego. Árbol candelabro y Dubois. 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 Árbol candelabro era este. No me acuerdo. Y Dubois... No, no es esto. ¿Es esto? Bambú. Bambú. ¿Es esto la Dubois? Dubois. Fuera. Vale. Entonces, vamos a ponerte más plantas, de las que a ti te gustan las plantas, amigo mío. Cobertura. Vamos. Estas son las plantas que puedo poner. ¡Amiga! 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 Entonces, ya... Ya vamos entendiéndonos. Esto ya va tomando forma. Ya vamos entendiendo el juego. Entonces, vamos a poner... Asplenium. Asplenium. Vale. No, favorito no. Aquí. Vamos a poner más. Porque necesitan más. Más, más, más. Vamos a colocar por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. Bambú. Turudra. Bambú. Turudra. Ese me gusta. Vamos a poner... Bambú. Turudra. Un metro, un metro, dos metros. No, no, no. Esterilizado. Estilizado. Ah. ¿Cómo? Vale, vamos a poner... Pero, ¿por qué te pones así, amigo? Vale, vamos a poner este árbol por aquí. Otro por aquí. Eh, no sé. Vamos a poner otro por aquí que me gustaba, que hubiera un árbol. Pero, ¿por qué se pone así, amigo? ¿Por qué se pone en la pared? No lo entiendo. ¿Quién pone un árbol en la pared? ¡Oh! Así. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más, amigo? ¿Qué más? Acebo. Vamos a poner el acebo. ¡Uh! Este es grande. Este es grande, me dijo ella. A ver. Así. Vamos a poner otro aquí. ¿Para que no pueda saltar? Ok. ¿Podrá escalar árboles? No sé. No sé. ¿Qué más? ¡Uh! Aún falta. Vale. Son muy inapropiados. ¡No son inapropiados, señora! Estoy poniendo los árboles que le gustan a ellos. Tío, de verdad me estáis poniendo muy nerviosa este juego, ¿eh? Este juego. Necesito un spa. Ahora, después. Majuelo. Majuelo me gusta su nombre. Majuelo. Majuelo. Majuelo 2. Bueno, vamos a poner por aquí. Esto queda un poco raro. Esta zona de aquí. No sé. No me acaba de... De... Ah, 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 ah. Vamos a poner otros por aquí. Otros por aquí. Vale. Y platanera. ¡Platanera! ¡Para que coman plátanos! ¡Platanera! ¿Estos cuáles son? Colocasia. Estos me los he sacado yo. De... De... De donde todos sabéis. De moler. ¿Por qué no puedo darle a suprimir? Vale. Platanera. Vamos a poner... No, esto no me gusta. Vamos a poner esta. Aquí. Los plataneros nacen de las rocas. Todo el mundo lo sabemos, ¿eh? Así. Vale. Vale. Amigo, ¿qué ha pasado? Ay, qué susto. Digo, ya se me ha fastidio el juego. Entonces... Vamos a colocar... Esto. Y esto por aquí. Para poder quitar... Estas colocasias. Vale, 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 vale. Creo que ya vamos entendiendo el juego, ¿eh? Mover. Mira, mover es la M. Así voy más rápido. Ay, no, qué rapidez ahora. ¡Oh, qué rapidez! Ya soy una super pro de Planet Zoo. Vale, entonces. Ahora, amigo, ¿qué más fosfa? Mira, este siempre está tumbado. ¿Qué te pasa? Estás enfermo, amigo. No sé si se solicitar un veterinario. Porque es que está todo el día ahí tumbado. No sé. ¿Qué te pasa, hombreita? No estarás embarasadita, ¿no? Asplenium Nudus. Es que tócate las narices con los nombres, ¿sabes? No pueden poner al busto bonito. No sé. Ah, Colocasia es el que iba. Mira, me estáis mareando. Colocasia. Vale, me estáis mareando lo que viene siendo un poco, ¿eh? Vamos a colocar por aquí. ¡Ay, no, no! Te has colocado al revés, amigo. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué se colocan las plantas al revés? Esto es... Estoy picando la M. No sé. Vamos a poner más Colocasias por aquí. Es que no lo sé, amigo. ¿Qué os pasa? Yo os doy todo lo que queráis. Yo quiero que estéis bien. Yo quiero que estéis a gustito, a gustito en vuestro hábitat. Porque... Aquí... Más. ¿Vale? A ver. El tumbado. ¿Dónde está el tumbado? Aquí está el tumbado. Es que está todo el día tumbado. Ese tigre... Oye, ¿le puedes mirar? A ver si le pasa algo. No sé. Estoy por llamar. Oye, voy a llamar a un veterinario. Porque es que yo creo que le pasa algo. Está todo el día tumbado. Y es un tigre. Planta 52%. Vale. Vamos bien, ¿no? Sí, sí, sí. Esto ha mejorado. Ha mejorado bastante. Así que vamos a ver qué planta... Vamos a poner el majuelo. Majuelo. Más majuelo para ti, amigo. Uy, esto es enorme. Vamos a poner un majuelo. Vamos a ponerlo por aquí. Por aquí. Así les da sombrita en su hábitat, ¿sabéis? Es que hay que pensarlo todo. A ver. Voy a poner otro por aquí. Otro por aquí. No sé, todo lo he rodeado. Todo lo he rodeado. Sí. Así. Ya está, ¿no? Vale, plantas 80%. Tengo que aumentar el bienestar al 90%. Pues nada, vamos a poner más plantas. Cobertura. Está todo perfecto. Ya. Ya está. ¡Oh! Que hemos conseguido la plata. Muy bien. Dicen que una buena cerca mejora las relaciones vecinales. Algo especialmente acertado si tu vecino es un tigre de bengala. Aunque estos tigres parecen tan felices, que dudo que escaparan aunque abriésemos un agujero en la alambrada. No dejan de ser animales, señor. Vale, escenario desbloqueado. Un proyecto primatedor. Eso suena a monos. A primates. Pero por lo más sagrado no se te ocurra comprobar esta teoría. Taiga quien taiga. Pero ¿quién hace estos chistes? Vamos a visitar a los pavos reales comunes. Me han dicho que tenemos que mejorar su bienestar social. Vale, pues oye, amiguitos tigres. ¿Cómo estáis? A ver, ¿te ha mirado el veterinario? ¿Quién era? Era la chica, ¿no? Era esta. Oye, estás bien ya, ¿no? Yo te veo muy bien. Y mirad, mirad qué preciosidades. Mirad qué preciosidades. Por favor. Por favor. Son tigres de bengala preciosos y amorosos. Que se van a bañar. Los tigres de bengala. Estoy enamorada de estos bichitos. Espero que os hayan gustado estos tigres de bengala. Aquí despedimos el capítulo con las caquitas del tigre de Amrita. Vemos que ya está buena. Sus caquitas se mueven. Espero que no sea porque tengan gusanitos. Porque si no voy a tener que llamar al veterinario, ¿eh? Así que vamos a dejar este episodio por aquí. Espero que te haya gustado. Si es así, darle a like. Suscribiros en este botoncito rojo tan bonito. Y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que tengáis un maravilloso y esprendido día. ¡Hasta pronto!